¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a terminarnos el Dead Space No era el video que tocaba realmente, el video que tocaba era este... El juego, leer el cómic de... Drama total Creo que está muy fuerte, déjame bajar un poco Y voy a componer la cámara A ver, probando, probando A ver, probando, probando Ok, mi voz se escucha bien, pero... Hay mucho ruido en el juego Listo, aquí debería ir un poquito mejor, ya no debería estar tan fuerte Perfecto Ah, les decía que el día de hoy tocaba hacer este... Tocaba hacer el juego del... La lectura del cómic El cómic de... El drama total era una rompa, pero... La verdad, ando muy ronco Ando muy malo de la garganta Así que, por eso... Este... Vamos a jugar un rato al Dead Space Que no requiere que haga tantas voces Si tengo que hablar bastante Pero al menos voces no voy a hacer tantas Que es lo bueno Ah, chinga, porque está cerrado Pues nada más que sea por acá O sea, lo último que hice fue matar estas cosas Estoy seguro Pero... O sea, me hice que dan huevos por ahí Así que... Vamos a aprovechar que creo que tengo dinero No me acuerdo si compré más balas y más cosas Ah, comprar, perdón Energía de plasma Eh, tengo dinero Tengo dinero, tengo dinero Dime que tengo dinero No No tengo dinero Pero total ni quería Ah, ya me acordé Sí, ya me acordé Que eso es lo que tenía que hacer Apretamos aquí Y estamos moviendo Ah, y he estado... He estado muy emocionado Porque ahorita está Wrestlemania Este... De hecho... Creo que voy a estar viéndolo Terminando el... El stream Creo que empieza ya la noche 2 La noche 1 La terminé de ver ayer Y pues no sé O sea, es... Es bastante emocionante Es bastante emocionante Es un evento que nada más es una vez al año Este... Entonces probablemente para no complicarme la vida Voy a comprar cena Bueno, voy a pedir Si no me corrigí Que normalmente no me suelo dar ese gusto Pero pues es un evento que no voy a tener Igual y compro unos cigarritos Y... Me voy a consentir Por decirlo de alguna forma Cosa que no suelo hacer tan seguido La verdad Realmente no es porque no me quiera Ni nada así por el estilo O sea, simplemente es el hecho de que A veces veo mejores opciones para hacer gastos Y... A veces es como de que... Ok, sí estaría chido darse el gusto Pero... Al mismo tiempo es como de que... No, no sé si me explico O sea... O sea, ese dinero se puede ahorrar y ocupar para algo mejor Uy... Qué... Raro que no me está apareciendo nada De hecho, si voy por el camino correcto Sí, sí voy por el camino correcto Ok What the fuck Ah... Eh... Eh... Sí... Sí, voy a armarme hasta los dientes Porque esa cosa no me da nada de seguridad Este... ¡Ay! No me da nada de seguridad ¡Ay! No me da nada de seguridad ¡Ah, carajo! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Ah, qué puto Cristo, Rey! ¡Ah, carajo! Ahora, si me permites un segundo... ¡Ah, qué chingados! Ok. ¡Ah, qué chingados! ¡Ah, qué chingados! ¡Gracias! No, me conviene más este. O sea, me gustaría tener... Hola. 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 ¡Ya, güey! Guerra avisada, no mata soldados Ok, me falta uno ¿Adónde? ¿Adónde? Ok ¡Muérete! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Listo! 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 ¡Dame! 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 Vamos a recargar todo lo recargable ¡Joder! ¡Contigo! Ok Me gustaría Me gustaría Me gustaría Estar esto Toma Listo Ok ¡Activar! ¡Sí! ¿Esto qué va a hacer? ¿Por qué siento que esta madre va a flotar? Gracias, Isaac Siempre creí en ti Siempre supe que regresarías a mí ¡Estamos juntos, Isaac! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Fuck! ¡Alerta! ¡Aclajes de gravedad georbitales conectados! ¡Carga tectónica liberada! ¡Impacto inminente! ¡Evacúen la zona! ¡Inmediatamente! ¡Eh! ¡Sí! Ok Ah Ah ¡Sí! ¡Jeje! Simple que voy a tener que enfrentarme a esas cosas ¡Isaac! Isaac ¿No pensarías que me iba a ir así sin más, verdad? ¡No puedo hacerlo! Desfíjese, viene conmigo Échale un vistazo al video de Nicole Que no has dejado de ver Pero ahora, hazlo hasta el final Isaac, soy yo No puedo hablar contigo Lo siento Por todo No puedo hablar con alguien Todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan Pequeña Al final No hacemos esa cosa de nada No quería que esto se acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre te amaré Siempre te amé Aburrido Bienvenido al mundo de la metanfetamina ¿Qué? ¿Ves? Estás loco Como Kane Como el capitán Nicole ha estado muerto todo el tiempo Igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Eras un títere Pero no te preocupes Ahora pasaré a estar en buenas manos Lejos de este maldito lugar Adiós Isaac Hija de... También tiene vida Objetivo añadido Mata a la zorra Siento que se acerca el jefe final Siento que se acerca el jefe final O sea Cosa que probablemente ya sabía Pero... Dámelo Necesito ir armado Hasta los dientes Esta está cargada Rompe la chingada Madre Tip Sí Apesta batalla Contra jefe final O sea Pero que súper Apesta batalla Contra jefe final Sí Sí Apesta batalla Contra jefe final Definitivamente Déjame checar cuántas Hay de hecho La podía checar ahí Qué güey 18 energía de plasma 4 de munición lineal Debería comprar más de esas 100 cargas de impulso Muy bien de esas 69 Bien Tengo un chingo Un chingo de descargas de energías Igual y unas más Energía de plasma Listo Listo Vamos a guardar ¿Pero tengo cinco nodos? Uy es que se están muy pegados Así lo puedo aprovechar bien Pero La verdad Me gustaría más sacarle provecho A este Energía en 20 puntos Un poquito más chido Mi traje de disposiciones Ok si tengo que ir por acá Vayamos por acá Ok no hay nada Chicos Probablemente esta sea mi última visión Así que Siempre te recordaré Roberto Siempre ocupabas esa máscara Que te hacía de ver tan genial Y esa forma tan sexy de bailar Que me volvía loco Pero es algo que tenemos que hacer Mantente resguardado aquí ¿Sí? Ricardo Siempre fuiste el más flojo del grupo Me costaba mucho trabajo adaptarte Pero Siempre Intentaste hacer lo mejor para todos Te recordaré como el héroe que fuiste Así que Mantengas a salvo Yo pelearé por ustedes Catarina Catarina Mi dulce y bella Catarina La vida nos ha llevado a esto Pero Tienes un bebé El hijo de Ricardo Así que Descansen con su suelo Deberían entrar aquí Descansen en su habitación Les prometo que todo va a estar bien Y finalmente Mi querido Alfredo Siempre velaste por todos nosotros Siempre te preocupaste por nuestra seguridad Si quieres puedes quedarte en mi litera Lo has ganado hermano Oh Gracias Catarina Siempre me has protegido Hasta el último momento Voy a guardar eso Porque quiero que se queden así Así que Ha llegado el momento What the Oh my god Oh dios mío Oh Por Sorra Qué No 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 Oh No No No, 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 no. No, 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 no. Agarra la pistola, puñetas. Oh my god. ¡Ah! ¡Uh-oh! ¡Ow! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡Qué necesidad, wey! ¿Por qué dejó mi pierna? No me quería chupar la otra pierna, claro. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Ok. Realmente mi mejor arma es esto ahorita. Vamos a recargar todas mis armas. Pañón lineal, veamos si alcanzo a esta... ¡Sí! No, ven para acá. No creo poder alcanzar aquellas dos. Bien. Bien. Ok. Ok. Vamos a acercar esto un poquito. Bien. Bien. Y último. Ok. Entonces recarguemos nuestras armas. Ahí está cerca. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahí ya está muerta. Y ahí nada más la terminó de rematar. O sea... O sea, no era necesario tanto. ¿Sabes? Este es el jefe final fijo. Este es el jefe final fijo. Este es el jefe final fijo. Ok. ¡Toma! ¡Au! Ok, ese es un peludo. ¡No, no se puede! ¡Ahí está! ¡No! Es que es imposible, ya cuando te ponen de cabeza es imposible. Hasta ahora se me ocurre hacer esto. ¡No! ¡Ey! ¡No, ahí está! ¡Sí, ya, sí, ya, sí, ya! Esto va a ser cuestión de pura práctica. Va a ser cuestión de pura práctica porque más que nada tengo que acostumbrarme a disparar de cabeza. Es controles invertidos, ¿no? ¡No! ... Ok. Antes de hacer esto Voy a guardar todo esto Porque la verdad No quiero volver a recoger Todas las cosas Y después Este Tendrás que recoger La siguiente vez Que vaya a volver a enfrentar Este wey Porque no lo voy a matar Ahorita en esta La tendría que tener Mucha suerte Para poderla matar En esta Creo que esa es la última Entonces Vamos a guardar Ah no Guardaba aquí Ey Ey Ok Vamos a darle Ok, ya rompimos todas las cajas Ya tenemos todo listo We're ready to fight Vamos a cortar esa parte Oh my god Quisiera poder saltarme ya esa parte Ah, se abre el menú de Xbox Por eso es que se está poniendo como esto De momento Voy a agarrar agüita Porque me estoy deshidratando O sea, lo único que no me gusta de esto Es que tengo que volver a empezar siempre Toda la batalla otra vez espero O sea, tengo que aventarme la cinemática No puedo llegar y simplemente ya estar contra el monstruo O sea, no, tengo que aventarme la cinemática No, no No, no, no Toma 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 No Ah carajo Dame un turno más por favor Bien Bien, 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 bien Ya wey Uno menos Au Ah carajo Me quedan dos Ah carajo Ah carajo Uh oh, uh oh, no Ah carajo Cuántas pompias le vi el ojo Oh fuck Me quedan dos Me quedan dos Dale Listo Presta automata Oh fuck Oh fuck Oh por dios Me estoy muriendo Pero creo que si llego A la nave Éxodo Abra puta verga Oh 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 Si logré escapar A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué coño pasó al final? Ok Ok, si logro escapar Ok, si logro escapar Ah 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 No Respiraba bien Respiraba bien con esa madre Verga Isaac, soy yo Isaac, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo borró La concha de tu madre O sea, no me podían dejar sin un susto al final No, 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 no A huevo A huevo Tenían que hacer su puta maldad Hijos de la verga Ah Pues Ese fue de The Space Juego muy interesante Ah Realmente esperaba que fuera más aterrador Aunque si tuvo uno que otro momento Que si me sacó un susto muy Kuley Este Pues la verdad espero que les haya gustado esta serie Hizo una encuesta en Face Cual quería que En Face e Instagram Cual querían que siguiera Y al parecer la gran mayoría votó por Outlast Entonces La siguiente semana probablemente Vamos a empezar el Me cagué Yo igual Yo igual Espinaca Besazo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Este Sí Yo igual me cagué Yo igual me cagué Y si así me está yendo ahorita con el S No quiero imaginar cómo me va a ir ahorita con el Outlast Pero Bien Bastante bien Bastante bien Este Ahorita Un poquito triste Porque pues Bueno no triste Sino que Es diferente No sé Este Ahorita se fue Se fue Andy Goma Este Entonces me quedó la casa sola Este Entonces pues es como de que Reacostumbrarse O acostumbrarse a vivir solo Este Ya sin nadie en un espacio Pues es como de que Te Se siente raro O sea es como que la casa está muy muy silenciosa Este Pero en general bien En general bien O sea Ahorita pues Acabamos de terminar el El Death Space Ayer me fui de peda Ando Bien pinche ronco Y pues Nada Aprendiendo a A disfrutar el rato Y tú Que tal Que me cuentas Que Que haciendo Este Bueno Les sigo contando ahorita con el Death Space La verdad me he sentido bastante bien Siento que es un juego que dio Que dio bastante Aunque A veces lo sentí un poquito destacado Ayer hiciste Ayer hiciste ChupiStream Bueno La próxima vez que hagas ChupiStream Avisa Avisa Me he hecho unas contigo Hoy ando toda XD Y eso Como que Como XD A que A que te refieres Porque No sé En XD yo lo ocupo mucho como XD O sea está chido Va 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 De hecho deberíamos hacer otra colabo Deberíamos hacer otra colabo Un día de estos Este Y pues Si ahorita Ahorita la idea es Terminar Ya terminamos con este Ah Fíjate que a mi se me quitó en la tarde Fíjate que a mi se me quitó en la tarde En la mañana si andaba bien crudo Este Pero ya en el transcurso de la tarde Ya me sentí mejor Ahorita nada más voy a comprar unos cigarros Y igual le compro unas chelas Unas dos chelas Unas dos chelas más Acá tengo unas para empezar Así que No han puesto el este Pero en nombre de la espinaca Me va a chicar un sip Saludita Besazo Te quiero mucho Te quiero mucho Pues ahorita Ya acabamos este juego Fue un honor haberlo jugado con ustedes Este Bastante sustos Bastante interesante Me hubiera gustado Espero que en el 2 En algún futuro Vamos a jugar Este Aborden más como que la historia De De la religión esta Porque la verdad no entendí bien Que carajo con esa religión Era como una religión que decía de que Si eres un zombie Alien Destructor Eres la raza superior Que va a dominar el mundo Y por eso todos tenemos que convertirnos a esto Pero yo no me he convertido Porque no quiero Esto es como que Dude What the fuck Este Entonces quiero Quiero averiguar más Sobre ese desmadre La verdad Me gustaría seguir Podría seguir con algún otro juego Podríamos jugar un rato algo más Podríamos jugar un rato algo más Porque pues Quedó algo corto Quedó algo cortito el video de hoy Este Esto ya Ya a partir de aquí Ya se recorta Y Bueno Vamos a despedir este Y vamos a pasar a otro Ok chicos Pues Gracias por estar conmigo en En Dead Space La verdad es una serie Que me gustó bastante Este En un futuro Puedo empezar el Sacar el 2 Pero Hay unos juegos Que vienen antes de Así que Chicos Los que siguieron la serie Los quieren un chingo Nos vemos Bye Espera ¿Esta cosa tiene escena Postcreditos? Espera Nada más quiero averiguar Si esta cosa tiene escena Postcreditos ¿Ah? Ahí dice Me gusta el pene Reme Registro de antecedentes históricos 500 mil de créditos conseguidos 10 nodos de energía conseguidos ¿Qué? ¿Qué? Gracias.